Ubicamos a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes en el estadio del Club de Regatas Corrientes para dar inicio a una nueva temporada de recepciones. Comenzamos con la del Colegio Yapeyú. Colegio Yapeyú Colegio Yapeyú Colegio Yapeyú Colegio Yapeyú Colegio Yapeyú En nombre de Seamiré Producciones, les deseamos muchísimas, muchísimas felicidades.